No solamente vamos a votar a presidente, no solamente vamos a votar a senadores y diputados. El 26 también vamos a votar la reforma constitucional para la que juntamos presidentes y presidentes. Vamos a votar el próximo 26 por la propuesta de reforma constitucional. La propuesta de reforma constitucional para la cual levantamos firmas y por la que algunos nos han criticado y queremos ser bien claros, es la única propuesta seria en materia de seguridad pública que está arriba de la mesa, es la única que creemos está proponiendo realmente algo distinto. ¿Y por qué decimos esto? Porque la reforma contiene el CIE a la baja de la imputabilidad, sin lugar a dudas. Pero sobre todo, si ustedes leen la papeleta, lo primero que hace es proponer un cambio en la perspectiva de las normas de protección de los ciudadanos. Porque dice esa papeleta que lo primero que tiene que hacer la ley penal es proteger a la víctima, al honesto, al que trabaja, al que paga sus impuestos. Y esa es una orientación que la constitución le va a dar a la ley y al gobierno. Y le dice claramente, está bien ocuparse de los derechos de los que delinquen, de los delincuentes, pero sobre todo ustedes tienen que ocuparse de nosotros, los honestos, los que trabajamos y pagamos nuestros impuestos, y hoy tenemos que vivir atrás de rejas. Pero no solo eso, sino que además la propuesta propone la baja de la imputabilidad para los menores de 16 y 17 años. Y algunos dicen que nosotros con esto estamos criminalizando a los jóvenes. Y no es así. Porque los jóvenes que han cometido estos delitos, que rapiñan, que matan, porque la baja de la imputabilidad es para el que mata o el que rapiña, no para el que cometa un pequeño hurto o un hurto, sino para el que comete delitos de los hombres. Esos menores van a ir a una institución de rehabilitación fuera de las cárceles de los mayores y fuera del INAO, donde hay menores que no delinquen de esta forma. ¿Por qué? Porque queremos realmente trabajar con ellos para reeducarlos, para reinsertarlos en la sociedad, como hay que hacerlo.